¿Qué es el trimestre de las bolsas mundiales? ¿Qué es el trimestre de las bolsas mundiales? La zona euro ha conseguido un crecimiento del 0,3% en el segundo trimestre y esto era algo que no se esperaba. Muchos activos europeos han tenido un comportamiento muy bueno a lo largo del tercer trimestre y hay que destacar probablemente la caída de prima de riesgo en España en 50 puntos básicos en el tercer trimestre y también la buena evolución del IBEX con una subida de casi el 20%. La Reserva Federal decidía sorprender al mercado en septiembre, no ha reducido su ambicioso programa de compra de activos que está en vigor desde el otoño y el año pasado. Esto ha sido una gran sorpresa y ha dado cierta tranquilidad a los mercados que siguen viendo que los bancos centrales están apoyando y que además la liquidez que hay en los mercados es muy abundante. Estas importantes subidas de las bolsas durante los últimos meses lo que han provocado es que las valoraciones de algunos mercados estén algo más ajustadas. Seguimos creyendo que el mercado americano ofrece poco recorrido porque allí la subida ha sido prácticamente continua durante los últimos dos años y sin embargo en Europa que empieza a tener un mejor tono durante los últimos meses aunque es verdad que no estamos en la situación de derribo que veíamos prácticamente antes del verano seguimos creyendo que hay todavía oportunidades interesantes. En renta fija seguimos viendo menos oportunidades. Es verdad que el año está siendo bastante negativo para muchos de los activos de renta fija sobre todo en los mercados emergentes o a nivel global por ejemplo en Estados Unidos con caídas de los bonos de cierta consideración pero en cualquier caso pensamos que estamos todavía en niveles muy bajos de tipos el atractivo del activo es escaso y preferimos que parte de esa inversión que podría ir destinada a la renta fija se quede de momento en liquidez o en activos monetarios. En renta variable seguimos manteniendo una recomendación neutral vemos como comentábamos antes oportunidades sobre todo en Europa Japón no parece que esté muy caro en términos de valor en libros y en Estados Unidos como decíamos estamos algo más infraponderados. El entorno sigue siendo bastante bueno para los gestores que hacen selección de valores o stock picking después de tantos años con tantas dudas sobre todo en Europa hay muchas dispersiones de valoración y seguimos creyendo que esos gestores lo pueden seguir haciendo muy bien.